Tratar el tema de la administración romana en Hispania, y más concretamente en la Bética, implica, necesariamente, elaborar un discurso diacrónico que abarque los seis siglos del dominio de Roma en aquella, así como moverse en los dos ámbitos o niveles administrativos fundamentales, el provincial y el local, pero antes de ello resulta imprescindible remontarse brevemente al origen de la presencia romana en la península ibérica. En el año 218 a.C., un ejército romano comandado por Neo Cornelio Escipión desembarcó en Emporión, la actual Ampurias, una pequeña ciudad griega de carácter comercial fundada en el siglo VI a.C. y aliada de Roma. El propósito de los romanos no era en ese momento ni mucho menos la conquista de Iberia, territorio en el que no habían puesto aún sus ojos desde un punto de vista imperialista, sino tan solo cortar la retaguardia y las reservas del ejército liderado por el general cartaginés Aníbal Barca, que se dirigía entonces hacia Italia a través de los Alpes de manera amenazante para la República Romana. Un año antes, la toma por parte de Aníbal de la ciudad de Sagunto, núcleo ibérico también vinculado por acuerdos con Roma, había desencadenado el inicio de la denominada Segunda Guerra Púnica, que tendría como uno de sus principales escenarios la península ibérica. En efecto, entre el ya citado 218 y el año 206 a.C., cartagineses y romanos, apoyados en sus respectivos aliados, iberos, celtíberos, númidas, etc., se enfrentaron enconadamente en el solar peninsular en una serie de importantes campañas y batallas. La contienda se saldó con la victoria romana, lo que condujo a la expulsión de los cartagineses y a la pérdida total y definitiva de sus dominios en Iberia. Tal vez, las poblaciones indígenas que habitaban esta a finales del siglo III a.C., pensaran que a los romanos los habían liberado del yugo cartaginés para volverse inmediatamente después a Italia. Creyeran esto o no, pronto pudieron comprobar que se habían equivocado por completo, pues Roma, por el contrario, había decidido quedarse para someter y explotar unas tierras muy ricas tanto en recursos naturales, productos agrícolas, ganado, metales, como humanos. Ya la propia fundación de Itálica en 206 a.C. por Publio Cornelio Escipión, el futuro Escipión el africano, que sirvió para asentar a soldados heridos tras la última gran batalla librada contra los cartagineses en suelo peninsular, la de Ilipa, evidenciaba en cierto modo el deseo de los romanos de permanecer en aquel. Las tropas romanas controlaban entonces dos grandes zonas de Iberia, la más meridional con el río Baetis, hoy Guadalquivir, como eje central y una extensa franja costera que iba del sureste hasta Cataluña, con alguna penetración en áreas de interior. Era, a grosso modo, el mismo territorio que los cartagineses habían llegado a dominar bajo el mandato de Aníbal, un espacio muy amplio en el que los romanos se vieron obligados a desplegar sendos cuerpos de ejército. Tras la marcha de Escipión para culminar la lucha contra Cartago, unidades militares romanas mandadas por procónsules mantuvieron durante los años siguientes el control de las dos zonas citadas, lo cual suscitó, lógicamente, inquietud y malestar entre las poblaciones indígenas. Quizás Roma no tuviese claro aún hacia el año 200 a.C. qué hacer con respecto a Hispania y sus gentes. Pero en 197 a.C. se despejaron finalmente todas las dudas. En efecto, como señala Tito Livio, el Estado romano nombró entonces dos nuevos pretores que se sumaron a los cuatro ya existentes, para que se hicieran cargo, por el periodo ordinario de un año, de los dos territorios hispanos antes mencionados, que pasaron a denominarse provincia Hispania ulterior y provincia Hispania quiterior, respectivamente. La división entre ambas provincias se situó ligeramente al sur de Cartago Nova, la actual Cartagena, con una extensión todavía muy difusa hacia las tierras del interior, en su inmensa mayoría todavía no conquistadas y casi icnotas. Esta decisión motivó importantes revueltas entre los habitantes del valle del Guadalquivir, los turdetanos, y varios pueblos ibéricos del nordeste, concretamente del entorno de Emporión, para cuya sofocación los romanos hubieron de recurrir en 195 a.C. al cónsul Marco Porcio Catón. A partir de este momento, y no sin numerosos problemas, fatigas y luchas, Roma pudo poco a poco desarrollar de manera más efectiva el gobierno y la explotación de las dos provincias hispanas, cuyo territorio fue incrementándose notablemente en los dos siglos siguientes, a medida que las elecciones romanas lograban el sometimiento de etnias muy diversas del centro, oeste y norte peninsular. Así, gracias a las fuentes literarias grecolatinas, conocemos los entresijos de las guerras libradas por los romanos contra lusitanos y celtíberos entre 155 y 133 a.C., que dieron lugar a los famosos y cruentos episodios protagonizados por el temido caudillo lusitano Viriato o los desesperados defensores humantinos, que terminaron con la incorporación de la gran mayoría del territorio hispano a los dominios de Roma. Durante buena parte de la etapa republicana, los principales y casi únicos cometidos de los gobernadores llegados a las provincias hispanas tras su elección por el Senado fueron, además de la impartición de justicia, el mantenimiento de la paz en sus correspondientes territorios, evitando o sofocando disturbios y sublevaciones internas y haciendo frente a los ataques reales o supuestos de pueblos situados fuera de los límites provinciales, así como la recaudación de los tributos exigidos a las poblaciones indígenas domeñadas, tarea de la que se encargaban negociantes privados, los llamados publicani, agrupados a menudo en societates publicanorum, a cambio del pago de una renta global al Estado. Muchos de los personajes de la élite romana senatorial que pasaron por Hispania como gobernadores actuaron de manera abusiva y arbitraria con sus súbditos, aprovechando su cargo y su poder militar, imperium, para expoliarlos prácticamente con total impunidad, obteniendo de ese modo riquezas, botines y prestigio militar con los que pudieron celebrar ostentosos triunfos en Roma. Esta manera de proceder, que demostraba un claro desinterés general por las tareas administrativas, acarreó, lógicamente, numerosas quejas y revueltas de los hispanos, resueltas la mayoría de las veces por los gobernadores manu militari, con la indiferencia del Senado. Solo unos pocos individuos, como Tiberio Sempronio Graco, padre de los hermanos Tiberio y Cayo Graco, optaron por emplear métodos más pacíficos, recurriendo a pactos, repartos de tierra y fundación de ciudades, por ejemplo, Gracurris en La Rioja, o al establecimiento del patronazgo y los consiguientes lazos clientelares, como método para buscar la paulatina pacificación e integración, además del control, de los pueblos indígenas en el sistema organizativo romano. Del funcionamiento de la administración provincial romana a lo largo de la etapa republicana, se conoce aún muy poco. No obstante, la burocracia no estaba muy desarrollada entonces, y no era necesario, por tanto, contar con un equipo amplio de ayudantes. El máximo responsable y representante del Estado romano era, como se ha indicado, el gobernador provincial, con poder proconsular. Los gobernadores de las provincias hispanas pertenecían al orden senatorial y eran elegidos en Roma para desempeñar su mandato habitualmente durante un año, si bien hubo cuantiosas situaciones excepcionales que condujeron a prorrogar dicho plazo al menos por un periodo similar. Al tomar posesión de su cargo, hacían público un edictum a través del cual daban a conocer las líneas o directrices básicas de su gobierno. Durante buena parte de éste, residían en la capital o principal núcleo urbano de su correspondiente provincia, Cartagonova para Hispania Quinterior, en esta época, y Córdoba para Hispania Ulterior. No obstante, en días fijados en el calendario debían recorrer el territorio provincial para resolver asuntos judiciales en otras ciudades, reuniendo en asamblea, conventus, a la población de su entorno. Una buena prueba del notable papel administrativo que ya jugaba Córdoba en el siglo II a.C. en el marco de la Hispania Ulterior es la curiosa anécdota narrada por Cicerón, acaecida en 113-112 a.C. al pretor Lucio Calpurnio Pison Frugui, gobernador de dicha provincia, en el foro de Córdoba. Mientras el pretor impartía justicia en la sede del tribunal, se le rompió su anillo de oro. Ante tal contingencia, y para no interrumpir su importante labor, pidió a un orfebre local que se lo arreglara allí mismo. Junto al gobernador, en el territorio provincial actuaba un cuestor, oaestor, elegido por el pueblo de Roma y encargado de administrar las finanzas de la provincia, si bien en ocasiones podía también sustituir temporalmente a aquel por delegación. Sabemos, por su etonio, que como parte de su cursus honorum, Julio César invistió la cuestura de la ulterior en el año 68 a.C., llegando a sustituir al gobernador de ese año para impartir justicia en asambleas provinciales. Además de visitar Gades, ello le permitió obtener un buen conocimiento de dicha provincia, a la que volvería siete años después en calidad ya de procónsul, así como en la década de los años 40 para luchar contra los hijos de Pompeyo y sus partidarios hispanos. Aparte del cuestor y de los oficiales militares necesarios para mandar las tropas, un reducido número de subalternos civiles, escribas, lectores, etc., completaba el grupo de personas que asistía al gobernador en época republicana. Por otro lado, y como se acaba de ver, al margen de su división en dos provincias, el Estado romano necesitaba de unidades menores para garantizar la administración del territorio hispano. Eran cruciales, por tanto, las ciudades, tanto las que ya existían a la llegada de los romanos, como las que a éstos crearon a lo largo del tiempo. En el caso de las primeras, la mayor parte se localizaba fundamentalmente en el sur y el este de la península ibérica, donde el fenómeno urbano era una realidad bien conocida desde hacía bastante tiempo. Algunas eran quibitates foederatae, esto es, ciudades que habían llegado a un acuerdo o pacto de alianza con el Estado romano, que les permitía gozar de ciertos privilegios. Otras pocas tenían estatuto de ciudades libres, gracias al cual mantenían su independencia organizativa y estaban exentas de tributación. Pero la inmensa mayoría eran quibitates stipendiariae, es decir, comunidades urbanas de signo diverso, pero que tenían en común su sometimiento a Roma, motivo por el que debían pagar anualmente un stipendium o tributo, así como proporcionar tropas auxiliares a sus legiones. En cuanto a las ciudades creadas por los romanos, entre la fundación de Itálica por el Sipión en 206 a.C. y la época ceso-ariana, el asentamiento de población de origen romano e itálico en núcleos urbanos de Hispania fue más bien limitado. Destacan los casos de Cartella, en la bahía de Algeciras, Colonia Latina, la primera fuera de Italia, creada por el Senado romano en 171 a.C. para asentar a hijos de soldados romanos y mujeres nativas. La ya mencionada Corduba, fondada por Marco Claudio Marcelo, posiblemente también como colonia latina, en 169-168 a.C. o 152-151 a.C., y donde, según Estrabón, se establecieron romanos e indígenas escogidos, procedentes estos últimos del vecino asentamiento turdetano del que aquella tomó el nombre. Valentia, surgida en 138 a.C. a instancias del cónsul X Junio Bruto para establecer allí a veteranos de las guerras lusitanas, y las colonias de Palma y Polentia, en la isla de Mallorca, fundadas en 123-122 a.C. por el también cónsul V Cecilio Metelo. Más allá de estos y otros pocos ejemplos, la puesta en marcha en Hispania, especialmente en la ulterior, de una verdadera política de colonización, creación de colonias a menudo en asentamientos previos para instalar en ellas a soldados licenciados que recibían tierras como pago a sus servicios, y municipalización, concepción de derechos de ciudadanía a comunidades indígenas con forma de vidas romanas, fue una iniciativa de Julio César, planteada poco antes de su asesinato, que continuó y culminó su heredero, Octavio Augusto. Fruto de este importante impulso fue la de Ductio Fundación de la Colonia Genetiva Giulia, Urso, o Suna, en 44-43 a.C., de la que conocemos buena parte de la ley que regulaba su funcionamiento, la llamada habitualmente Lex Ursonensis, gracias a una serie de tablas de bronce descubiertas en la citada localidad sevillana. Por las mismas fechas, obtuvieron su estatuto colonial Hispalis, Sevilla, Colonia Giulia Rómula, y Córdoba, Colonia Patricia. Algunos años más tarde, se crearon, entre otras, las colonias Giulia Ursch Triunfalis Tárraco, Tarragona, Augusta Firma Astigi, Écija, Ituki Virtus Giulia, Torreparadones, Baena, Augusta Emérita, Mérida, Caesara Augusta, Zaragoza, o Giulia Augusta Fabentia Paterna Bárquino, Barcelona. Y entre las épocas cesarianas y augustea, ciudades como Gades, Cádiz, Carmo, Carmona e Itálica se convirtieron en municipios. Todo este proceso contribuyó en buena medida a la romanización de las tierras y las gentes hispanas, fenómeno que tantos debates y discusiones ha generado en las últimas décadas entre los especialistas. En cualquier caso, es indudable que a lo largo del siglo I a.C., Hispania padeció de forma muy directa las consecuencias de las guerras civiles que desangraron a la República Romana, como ponen de manifiesto la revuelta de V Sertorio contra el gobierno de Lucio Cornelio Sila, o las campañas desarrolladas por César contra los pompeyanos. Ello condujo sin duda a un estrechamiento cada vez mayor de los vínculos entre los hispanos y Roma, hasta el punto de que en los dos siglos siguientes aquellos alcanzarían las más altas cotas del poder en la URSS. La creación del régimen del Principado por Octavio Augusto, tras derrotar a su rival, Marco Antonio, en la batalla de Actium, en 31 a.C., trajo consigo una reorganización del sistema provincial en todo el imperio, que perduró, grosso modo, hasta bien entrado el siglo III d.C. Así, a partir del año 27 a.C., y según narra Casio Dion, las provincias romanas fueron divididas por el princeps en dos categorías, las senatoriales o públicas, controladas por el Senado, pacificadas e inermes y gobernadas por porcónsules, y las imperiales, bajo el control directo de Augusto a través de un representante nombrado por él, denominado Legatus Augusti Propraetore, y con tropas legionarias desplegadas en su territorio. En el caso de Hispania, que no había experimentado apenas cambios significativos en la organización de sus provincias desde principios del siglo II a.C., al margen claro está del notable incremento de la superficie de aquellas, Augusto procedió a establecer una división territorial tripartita. Por un lado, se mantuvo la Hispania equiterior, si bien ampliada con las tierras recién conquistadas del noroeste, y unos cuantos años más tarde, con ricas zonas mineras adcritas antaño a Hispania ulterior, convirtiéndose de este modo en la provincia más extensa y heterogénea de todo el imperio. Por otro, la citada Hispania ulterior fue dividida en dos provincias, Baética y Lusitania, teniendo al Anas, el Guadiana, como límite fronterizo entre ellas, y el territorio bético quedaba al sur del citado río y recibía su nombre de otro cauce fluvial, el Baetis. Tradicionalmente, se ha sostenido que esta división del Antiguo Ulterior tuvo lugar ya en el año 27 a.C., si bien hoy día los especialistas se decantan en general por una fecha no anterior al XIII a.C. Hispania quiterior, o tarraconense, como empezó a conocerse desde entonces por el nombre de su capital, Tárraco, y Lusitania, con Augusta emérita como Caput provinciae, fueron incluidas en la larga nómina de las provincias imperiales, mientras que la Bética, vertebrada por el Guadalquivir y donde Córdoba, colonia patriquia, conservó su función capitalina, pasó a manos del Senado. Este organigrama provincial se mantuvo prácticamente inalterado hasta época de Caracalla. Con el fin primordial, aunque al parecer no único, de facilitar el desarrollo de la administración de justicia, a finales del siglo I a.C. se llevaron a cabo también divisiones dentro de las provincias hispanas. Nacieron así los denominados conventus juridici, de los que habla Plinio el Viejo, que en realidad recogían el testigo de las asambleas de época republicana convocadas por los gobernadores en diferentes ciudades de su territorio para resolver causas judiciales. Cada conventus tenía claramente definidos sus límites y disponía de una sede o capital que actuaba como verdadero polo de atracción para la población de aquel, la cual podía no sólo resolver sus asuntos judiciales y ver al gobernador cuando éste acudiera allí, sino también cerrar acuerdos económicos, establecer vínculos personales, relaciones familiares, etc. Tarraconense y Lusitania fueron dotadas de siete y tres de estas circunscripciones judiciales respectivamente. La rica provincia bética, por su parte, quedó dividida en cuatro conventus, denominados Astigitanus, Cordubensis, Gaditanus e Hispalensis, con sus respectivas capitales en las ciudades de Astigui, Córdoba, Gades e Hispalis, unidas entre sí a través de un importantísimo eje de comunicación terrestre, la Vía Augusta. En época imperial, el gobierno de las provincias continuó recayendo, en términos generales, en distinguidos senadores de Roma. Pero mientras que los gobernadores de las provincias bajo control senatorial eran elegidos por el Senado mediante un supuesto sorteo, los de las provincias imperiales, en cambio, eran nombrados directamente por el emperador, quien elegía para el puesto a individuos de su más estricta confianza. Las funciones de unos y otros, los títulos de sus cargos, la duración de sus mandatos y el personal que los auxiliaba en el gobierno provincial eran igualmente distintos. Aquí, como es lógico, nos vamos a centrar brevemente en el caso concreto de la Hispania Ulterior Baética, cuya administración, ya se ha dicho, fue encomendada al Senado. El gobernador de la Bética debía pertenecer al orden senatorial y haber desempeñado ya la apertura. Su título era el de procónsul y su mandato duraba un año, aunque podía ser prorrogado por otro. Oficialmente vestía la toga y tenía derecho a ser escoltado por varios lectores. Sus funciones principales eran impartir justicia y atender las cuestiones administrativas de la provincia, pues carecía por completo de competencias militares al no haber unidades legionarias desplegadas en el territorio bajo su jurisdicción. La mano derecha del procónsul, especialmente en relación a los temas judiciales, si bien también podía auxiliarlo o sustituirlo en otros ámbitos, era el legatus, legatus provincia ebaética, también senador. Al parecer, el legatus provincial era designado por el gobernador, con frecuencia entre sus amigos o familiares, aunque algunos autores han puesto en duda este hecho. Asimismo, un cuestor, cuaestor provincia ebaéticae, nombrado por el Senado entre uno de sus miembros más jóvenes, se encargaba de las finanzas, así como de controlar la recaudación de los tributos, buena parte de los cuales iban destinados al tesoro público, a erarium, administrado por el Senado. Durante la etapa imperial, la función del cuestor provincial se fue vaciando de contenido por la cada vez mayor intervención imperial en los temas financieros. En la Bética, actuaba también un procurador, procurator. En este caso, de rango ecuestre, dedicado a velar por las propiedades imperiales existentes en aquella. El gobernador contaba también con asesores y consejeros, que constituían su corps, amicorum o concilium. El oficium, o equipo del procón sulbético, incluía finalmente individuos tanto libres como libertos y esclavos, dedicados a las múltiples tareas burocráticas, secretarios, archiveros, etc. Por otro lado, a lo largo del siglo I d.C., comenzó a funcionar en las provincias romanas de Occidente el Conquilium Provinciae, esto es, una asamblea de representantes o delegados de todas las comunidades urbanas incluidas en su territorio, elegidos estos entre destacados componentes de sus oligarquías, que se reunía una vez al año en la capital de la provincia. Estos Conquilia Provinciarium surgieron fundamentalmente con fines religiosos, más concretamente para practicar el culto al emperador de manera colectiva y en un ámbito supralocal. No obstante, poco a poco se fueron dotando de cierto contenido político e identitario, sirviendo también como elemento de cohesión entre las comunidades. No está claro cuándo se constituyó el Conquilium Bético, si bien la provincia aparece mencionada ya dedicando una valiosa ofrenda de oro a Augusto, instalada en su foro de Roma en el año II a.C. En cualquier caso, es seguro que funcionaba ya en época Flavia, o tal vez incluso desde finales de época Julio-Claudia. Dicha asamblea se reunía anualmente en Colonia Patriquia para abordar asuntos de interés común, tratar con la administración imperial, representada por el gobernador, y elegir de entre los asistentes al sacerdote de culto imperial de la provincia para el año siguiente, cuya titulatura más frecuente en lo que respecta a la Bética, según los testimonios epigráficos, fue la de Flamen Diborum Augustorum Provinciae Baeticae. Los flámines provinciales electos debieron residir en Córdoba mientras ocuparon el cargo para desarrollar sus actividades rituales, obteniendo como honor una estatua al término de sus funciones, de lo que nos informan sus pedestales. El flaminado provincial era el cargo máximo al que muchos notables hispanos podían aspirar, pero también sirvió de base en algunos casos para lograr ascender en el curso Sonorum Estatal. Las relaciones del Conquilium Bético con los procónsules enviados por Roma no siempre fueron fáciles y fluidas. Es más, a veces se plantearon abiertamente conflictos entre las dos partes que acabaron en procesos judiciales ante el emperador, como los incoados contra los gobernadores Baerius Massa y Caequilius Clásicus a finales del siglo I y principios del siglo II d.C. Como ya se ha comentado, la Administración Provincial debía apoyarse para su correcto funcionamiento en los núcleos urbanos con sus correspondientes territorios, así como las aristocracias locales, que a cambio de mantener sus derechos y privilegios asumían la responsabilidad política en sus respectivas comunidades. A comienzos del siglo I d.C., la inmensa mayoría de las ciudades hispanas, incluidas las béticas, continuaban siendo quivitates estipendiariae, es decir, de origen indígena y sujetas al pago de un tributo. No obstante, también tributaban al Estado, por lo general, las ciudades con estatuto jurídico privilegiado, las colonias y los municipios de derecho romano y latino. De estas conocemos relativamente bien su organización y funcionamiento interno, gracias, sobre todo, a la documentación epigráfica, destacando a este respecto a los fragmentos de leyes, recogidos en tablas de bronce de los que la Bética ha proporcionado valiosos ejemplos. Así, a la antes mencionada Lex Colonia e Genetiva e Iuliae, que regulaba la vida de Urso desde los años 40 del siglo I d.C., cabe sumar las leyes municipales malaquitana, salpensana o irnitana, todas ellas de época Flavia, y clara consecuencia de la concesión del Ius lati, o derecho de latinidad, a toda Hispania por parte del emperador Vespasiano. La administración de colonias y municipios descansaba en época altoimperial en tres pilares fundamentales, el populus, las magistraturas y el ordo de Curionum. El pueblo, el populus, estaba constituido por el conjunto de ciudadanos, kibes, con derechos plenos, lo que dejaba fuera a los residentes foráneos, los incolai, recogidos cada cinco años en el censo de una comunidad. Anualmente se agrupaba en Curias para votar en los comicios, comitia, y elegir a sus representantes políticos, los magistrados, de entre los individuos más prestigiosos, influyentes y ricos de aquella, tras la correspondiente campaña electoral. También parece que el populus se reunía a veces en asamblea para tratar cuestiones importantes, como dedicaciones de estatuas a personajes concretos. Por su parte, los magistrados locales estaban organizados, como era habitual en el mundo romano, de forma colegiada, manteniéndose en el cargo por un año. Generalmente eran cuatro, dos duumbiros y otros tantos ediles, si bien en algunas ciudades está constatada por la epigrafía la existencia de dos cuestores o tesoreros para el control de las finanzas de la comunidad. La más alta magistratura, de carácter ejecutivo, era el duumbirato. Los duumbiros tenían numerosas responsabilidades de gobierno, como administrar justicia y nombrar a jueces, gestionar los presupuestos, organizar los comitia, supervisar el calendario local, convocar las reuniones de los decuriones, presidir determinadas ceremonias o determinar las embajadas, legaciones, que debían tratar con el gobernador provincial o incluso con el emperador, asuntos de gran importancia para la ciudad. Los ediles, cargo que generalmente ocupaban miembros jóvenes de la aristocracia local, desempeñaban tres funciones básicas. Cuidar de la conservación de calles, edificios, edificios, etcétera, y de la seguridad en la ciudad. Garantizar el abastecimiento de alimentos de primera necesidad, anonna, para la población y vigilar los precios de los productos, así como sus pesos y medidas. Y organizar y supervisar la celebración de juegos públicos. Lógicamente, los magistrados locales contaban para llevar a cabo sus tareas con el apoyo de personal subalterno de condición libre, así como con libertos y esclavos. En cuanto al ordo de Curionum, constituía el senado local. El número de decuriones que componían este podía variar, aunque en el caso de ciudades grandes podía llegar a 100 o incluso más. Sus miembros pertenecían a las familias más ricas y con mayor prestigio de la comunidad, destacando entre ellos los que ya habían investido magistraturas y sacerdocios. En cualquier caso, entrar a formar parte del ordo de Curionum significaba disfrutar de honores y privilegios al alcance de muy pocos. Periódicamente, y tras la pertinente convocatoria de los duumbiros o en su defecto de los ediles, los decuriones se reunían en la Curia, edificio público de gran importancia ubicado en el Locus Celebrimus de la ciudad, el foro. La Curia tenía por lo general planta rectangular y estaba presidida en su cabecera por la imagen del emperador, destinándose los lados largos a albergar los asientos de los asistentes. Allí, los decuriones discutían sobre temas muy diversos y adoptaban las consiguientes resoluciones, de las que daba en cuenta a través de decretos. Ello ha quedado recogido en multitud de inscripciones mediante fórmulas como UIC ORDO DE CREBIT o decreto de Curiono. Desde el punto de vista político, administrativo y religioso, la ciudad bética más importante durante los primeros siglos de nuestra era fue, sin duda alguna, Córdoba, pues además de poseer estatuto de colonia romana, ostentó la capitalidad provincial, de derecho entre época augustea y el siglo IV d.C., de facto, al menos, desde mediados del siglo II a.C., y la del Conventus Hipónimo, constituyendo asimismo la sede del Conquilium Provinciae. El emplazamiento de los espacios y edificios necesarios para el desempeño de todas estas funciones plantea aún numerosos problemas arqueológicos. Así, conocemos a grandes rasgos dónde se localizó el foro colonial tanto en época republicana como imperial, entre las calles Cruz Conde y Góngora, por el hallazgo, entre otros restos, de partes de su pavimento, pero se ignora la ubicación de la curia o la basílica, así como la del templo principal. Tampoco puede determinarse por el momento en qué zona de la ciudad se situó el praetorium, esto es, la sede del gobernador y de la administración provincial. Basándose sobre todo en algunos pedestales de estatua dedicados a flámines provinciales de finales del siglo II y principios del siglo III d.C., algunos investigadores sugieren que ésta estuvo en el espacio público presidido por un enorme templo marmorio, probablemente dedicado a Dibus Augustus, construido durante el gobierno de Tiberio al sur del foro colonial, en el entorno de la actual calle Morería, espacio conocido en la bibliografía científica reciente como Forum Nogum. Sin embargo, dicha hipótesis no ha podido confirmarse a día de hoy. En cuanto al conquilium bético, si tuvo su asiento en el magno complejo sacro festivo de culto imperial de las calles Claudio Marcelo Capitulares, erigido a caballo de la antigua muralla republicana entre finales de la dinastía Julio-Claudia y los Flavios, es algo que tampoco puede asegurarse a falta de testimonios epigráficos y arqueológicos. Sea como fuere, y tal y como se indicó antes, la estructura organizativa de Hispania diseñada por Augusto se mantuvo inalterada hasta época de Caracalla, concretamente hacia el año 214 d.C., cuando se desgajaron los territorios de dos de los conventos de la Tarraconense, el Luquensis y el Braca-Bragaraugustanus para crear una nueva provincia en el noroeste hispano, la Hispania Superior, gobernada por un procurador de rango ecuestre y con capital en Lucus Augusti, Lugo. No obstante, esta alteración parece haber tenido escasa duración, posiblemente hasta el año 235 d.C., volviendo a integrarse en Hispania Equitarior los territorios mencionados. Por su parte, en la segunda mitad del siglo III d.C., un periodo de crisis política, militar y económica que afectó a todo el mundo romano, se observan posibles cambios administrativos en la Bética, que habría pasado de ser provincia senatorial a estar bajo control del emperador, mientras que, hacia finales de dicha centuria, todos los gobernadores de las tres provincias hispanas habían sido miembros del ordo ecuester y no senadores. Bastante mayor trascendencia tuvo la reforma de la administración provincial llevada a cabo en todo el imperio por Dioclesiano, quien implantó casi una década después de subir al trono en 284 d.C., el sistema de la tetrarquía. En lo que atañe a la península ibérica, hacia los años 90 del siglo III d.C., la Hispania quiterior fue definitivamente dividida en tres provincias, Tarraconensis, Cartaginiensis y Galaequia, pasando por alto también los antiguos límites de los conventos, que habrían desaparecido para ese momento. Esas tres provincias, junto a Bética, Lusitania y Mauritania y Mauritania Tingitana, en el norte de África, se integraron en una nueva unidad administrativa creada por Dioclesiano, la diócesis Hispaniarum, a cargo de un vicarius. Si bien cada provincia tenía su gobernador y su propia capital, Augusta Emérita aglutinó la capitalidad de Lusitania y de la diócesis Hispaniarum, que a su vez fue incluida en la prefectura de las Galias. A partir de entonces, y con la excepción del desgajamiento de las Islas Baleares de la provincia cartaginiensis, hecho que aconteció en algún momento del siglo IV, la organización provincial establecida por Dioclesiano se mantuvo en buena medida. Hasta que a comienzos del siglo V d.C., la mayor parte del territorio hispano escapó ya definitivamente al control del imperio romano de Occidente debido a las invasiones de diversos pueblos bárbaros, suevos, vándalos y alanos. La Hispania romana, tierra de larga conquista y conectada durante varios cientos de años al poder de Roma, tocaba así prácticamente a su fin. Gracias. 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 Gracias.